Y vamos presentando el tercer tema Así de esta manera y seguimos presentando en vivo Lo nuevo de la vida Que te quiero demasiado Que me entrego sin medida Que ya todo te lo di Y yo vivo para ti Eres dueño de mi vida Que me estoy haciendo daño Que el amor así es enfermo Y que por quererte así Y estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto lo amo Desde el día en que lo vi En su cuerpo me perdí Pero yo vivo enamorada Que me van a hablar de amor Si yo nunca lo he olvidado ¡A ver cómo dice! ¡A ver cómo dice! ¡Todas las palpitas arriba! ¡Todo Buenos Aires! Y por eso no hago caso A las cosas que me dicen Pues por un amor así Lo que digan por ahí No me deja cicatrices Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto lo amo Desde el día en que lo vi En su cuerpo me perdí De eso vivo enamorada Que me van a hablar de amor Si yo nunca lo he olvidado No me importa lo que sufría Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Que me van a hablar de amor Si yo nunca lo he olvidado No me importa lo que sufría Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a sufría Quiero estar siempre a su lado Hola negra ¿Cómo andás? Gracias Yo siempre me mando estos mocos Bueno ¿Qué? Hola mi vida Vení Ah, qué gamba Dame un beso Un beso ¿Qué cosa más linda? ¿Qué cosa más linda? Bueno Siempre me pongo nerviosa Cuando voy a presentar algo nuevo No importa No importa Mirá cómo está Quiero pedirles Dos favores El primero va a ser que necesito Un muy fuerte aplauso Para toda la banda Y toda la gente que está detrás De la banda Tengo muy buenos músicos Un buen grupo De gente Humana Así que Muchísimas gracias Ellos hacen de las 11 de la mañana Que están en el teatro Y el segundo favor va a ser Un aplauso para una de las personas Que sacándolo personal Es una persona a la que Más allá de que sea mi marido Y confíe en mí Por ser mi marido Qué suerte Él hizo posible Que las dos veces Que yo pueda estar acá En el teatro Con ustedes Para el aplauso Para el señor Cristian Rasmussen Es mi marido Pero no sé por dónde anda Te digo Bueno Y esto es para todos Ustedes a ver si les gusta Donde las manos Arriba todos los románticos A ver todos juntos Pero no los aires La línea en vivo Dice Sé Que mi amor no te va Y no quiero forzar Una situación Que después de algún tiempo Nos obliga a dejarnos Por algo que no es Por algo que no es Sé Que no tengo por qué Obligarte a sentir Algo diferente Porque en ti solo existe Un cariño de amigo Que no quiero perder Sé 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 Que es mejor que me insista Y alejaré mis locuras Para siempre de mí Sé Que no tengo salida Que mi amor te lastima No eres para mí No eres para mí Tanto lo sé Pero qué puedo hacer Si te llevo conmigo Todas las palmas Arriba todos los aires Sé Que no debo soñar Ni siquiera esperar Tú no sentirás Un amor como el mío Que es corriente al vacío Con ganas Con ganas de volar Sé Que no tengo valor De alejarme de ti Es con solo mirarte Se conforta mi alma Se ilumina mi vida Y no pido más Sé Sé Que es mejor que me insista Y alejaré mis locuras Para siempre de mí Sé Sé Que no tengo salida Que mi amor te lastima No eres para mí Sé Tanto lo sé Pero qué puedo hacer Si te llevo Conmigo Aplausos, aplausos, aplausos Así de esta manera presentando Este nuevo compacto Que salió la venta la semana pasada Bueno, ya está en toda la disquería del país Salió la semana pasada Y yo lo ensayé tres horas Que no me pasa Ay, lo pasé Y bueno Aplausos, 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 aplausos